...tencionados cientos de usuarios, entre quienes hay docentes jubilados y profesionales de distintas áreas que van desde la ingeniería hasta la educación física, acompañan esta iniciativa. Y reiteramos, hay quienes dicen que esta campaña no es verada, que se trata de gente paga por el gobierno nacional para utilizar, en este caso, la cuenta Twitter, para generar un hashtag que se instale como tendencia en el país, algo que sea con serio. Todo forma parte de un contexto muy complicado en el arranque de clases. Ya la olfatió a su mamá. Qué hermosa. Mami. Se quiere ir con su mami. Ay, te vas a caer. Todavía no abrís los ojos y te querés ir con la mami. Ay, sí, soy una gorda que tiene hambre. Entre otros, se lo teleren a Cielo, por dos veces...